Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí estuve con la otra clase haciendo estas cosillas y le digo, chas GPT, yo no tengo ganas de pensar, sí tiene ganas de pensar. Bueno, les puse un ejercicio, ¿vale? Y vamos a hacer este ejercicio, bien, porque yo, ya que ustedes sois de ciencia, la mayoría, digo, vamos a hacer programas que tengan que ver con la ciencia. Entonces me inventé uno que era, venga, tú metes la temperatura del agua y te dicen qué estado estás, está sólido, caseoso, líquido, ¿vale? Bien. Y le digo, os voy a mandar ejercicio, entonces le voy a preguntar a chas GPT que me mande, que me diga unos cuantos ejercicios para que los hagáis. Efectivamente me puso el que ya había pensado, bien, bien, le voy a preguntar a chas GPT. Estoy enseñando a mi alumnado, a chas GPT ya aprenderemos, un par de días hace prompts en condiciones, este prompt está regular. Si a GPT funciona muy bien, si le escribes muy bien el prompt, si no, empieza a hacer cosas un poco raras. A mi alumnado, a programar, pseudocódigo en P6. Lo voy a explicar medio bien. Estamos dando los if con condiciones lógicas compuestas con and y or, que nosotros vamos de inglés y medio español. Dame una relación de ejercicio. Lo de antes lo he dicho, que no es que yo saque los ejercicios de aquí, sino que ellos se me ocurren y luego a él se le ocurren los mismos. ¿Por qué? Porque esto saca los datos de todas las páginas de internet y a alguien se le ocurrió el mismo ejercicio y lo ha puesto en internet. Ya así de fácil. Esto no sabe nada, esto con información. Dame una relación de ejercicio que tengan sobre ello, basados en matemática, física y química. Y yo doy las gracias porque cuando la IA se revela y nos mate a todos, a mí me perdonará la vida. Entonces reí, pero... ¡gracias! Venga, determinarse un número divisible por 2 y por 3. Está entre dos valores. Este es el que acabamos de hacer. Este es entre dos valores, ¿no? Se lo hemos hecho ya. Si un objeto está en equilibrio, si un objeto está en caída libre... ¡Hombre! Voy a hacer de antes y luego os voy a poner esto por si alguno quiere... ¡Oh, está muy chulo! Es un poquito más difícil de que los de ayer, pero bueno... Nuevo. Como soy un poco flojo... No, no me hace falta. Bueno... Programa estado física. Venga, escribí. Dime la temperatura del agua. Leer... Le voy a poner tempo. ¿Vale? Y ahora, si... Es que estoy programando en Python. Si... Si la temperatura es menor que cero, ¿cómo está? Muy bien. Hay que escribir el estado. Sólido. Ahora... Esto no tiene... Esto no tiene... Voy a buscar... No te lo sabe, ¿no? No me lo sé. Sintaxis... Si P6... Es que si no tiene una cosa... Ah, vale. Si no. No me acordaba. Es si no. No, espérate. Si no, no. Si no, sí. A ver. Vale. Es que se puede poner una condición... Otra condición... ¿Cuál pondría ahora? Para que sea más fácil. Yo pondría este. Si es mayor que 100, ¿cómo es? ¿Cómo? 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 Y si no, ¿cómo es? Bien, bien. Habéis pasado sexto de primaria, bien. Eh, no se lo traga esto. Ah, espérate. Porque no se lo traga. Falta cerrar, sí. ¿Dónde? Sí, pero sí. Pero sí, no. ¿Quién ha dicho eso? Pues no, no se lo traga. No... Ah, porque hay que poner un signo. O después, sí. Y después, sí, eso no es. Ya. Lo que me fastidia es que... Vamos a ver. Ayuda. No, no traga, ¿eh? No, no traga, ¿eh? No tiene. ¿Qué hago? Si no tiene eso. Tiene Según, pero no quiero usar Según todavía. Bueno, vamos a suponer que no tiene. Entonces, ¿cómo lo hago? No se lo traga. No se lo traga. Solo tiene esto y esto. Muy mal, pero bueno, ya está. ¿Eh? ¿Dónde? No, yo estoy mirando la... Entonces, viene aquí. Es que si no sí, no se lo traga. O sí. No tiene esta estructura, ya está. No la tiene, mejor. Si la temperatura es menor que cero, entonces... Entonces, hay que hacer una cosa que a mí no me gusta. O que no haremos. Que anidar un sí dentro de otro. Si la temperatura es menor que cero, escribe sólido. Ahora, si la temperatura es mayor que cero, entonces escribe gaseoso. Y si no, ¿qué tiene que escribir? Es que con el si no, puedes poner la misma línea, pero bueno, está como líquido.